Inspectores y directores del Ayuntamiento de San Pedro Mixtepec clausuraron la tarde de este miércoles tres negocios de transporte, Villa Escondida, Villa del Pacífico y Express, que sin licencia de funcionamiento, realizaban ascenso y descenso de pasaje en la vía pública, en viajes de Puerto Escondido, Oaxaca y viceversa. Integrantes del Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de junio de Asunción, Nochixlán, denunciaron haber sido víctimas la madrugada de este miércoles, cuando sujetos armados le dispararon al autobús donde se dirigían a la Ciudad de México, en donde participarían en la marcha convocada por los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos el 19 de junio del año 2016. La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca emitió una alerta por el Fuerte Norte que provoca vientos de hasta 112 kilómetros por hora en la zona de La Ventosa. La principal zona de alerta son los 17 kilómetros de la carretera panamericana, que divide a las comunidades de La Venta y La Ventosa, donde los vientos son más intensos. Autoridades de Estación Saravia, en la región del Istmo de Tehuantepec, denunciaron que la falta de atención de un derrame de crudo contaminó un arroyo y diversos sembradíos. La agente municipal Nereida Joaquín Rodríguez presentó un documento en el que informa a autoridades de Pemex sobre el derrame ocurrido desde el 22 de julio, pero que hasta el momento no ha sido atendido. Oaxaca será sede del Encuentro Nacional de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales 2017, que se realizará del 3 al 6 de agosto con la presencia de representantes de 24 estados de la República Mexicana. Así lo informó Ana Claudia Collado, presidenta de la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales.